A cinco meses del inicio de la construcción del Centro de Transferencia Multimodal CETRAM de Cauquel, registra un avance de alrededor del 50%. Este será un sitio de transferencia de todas las rutas urbanas y suburbanas, así como de municipios, que facilitará el transbordo de unidades de forma más segura, eficiente y accesible. Con el proyecto, se interconectarán de varios modos de transporte y beneficiará a 995.129 habitantes. Al CETRAM llegarán 140 vans de diversos municipios como Hunukma, Kinchil, Celestún y Tetis, y unas 40 unidades de transporte, de modo que en un solo lugar los usuarios transbordarán sin costo adicional. El CETRAM Cauquel contará con taquillas, comercios sanitarios, sala de espera, dormitorios para operadores, andenes para vans, bahía de taxis y una ciclovía. Es el primero de cinco. También se edificarán otros en Progreso Motul, Carretera Cancún-Yuman. En el Gran Parque La Plancha se encontrará otro que será el principal, con cinco bahías para ascenso y descenso, área de espera, locales comerciales, oficinas, estación del CETRAM, 16 cargadores y tres pantógrafos. Y en el segundo piso se ubicará el Centro de Control y Monitoreo. Con esas acciones, el gobernador Mauricio Vila sienta las bases para seguir con la transformación del transporte público, con menos tiempo de espera y con servicio de calidad. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa.